¿Les ofrece este espacio? Bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión, el lugar elegido por los invitados del programa Y tú cómo estás. Disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella. Visítalo en Avenida Margarita 69 de Las Lagunas, en Mijas. Bienvenido a Royal Bed, un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota. Ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados, donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas, moderno quirófano y zona de hospitalización. Disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje. Hospital Royal Bed, en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales. Royal Bed patrocina este programa. Cocinas Guzmán, desde 1998, realizando asesoramiento sin compromiso sobre la mejor distribución de su cocina, ofreciéndoles soluciones para el mejor aprovechamiento del espacio. Disponemos de una amplia gama de materiales para sus muebles en estilos clásicos, rústicos y modernos, así como en materiales para su encimera, granitos nacionales de importación, silestone, inoxidable, madera maciza, así como un sinfín de puertas de cocina. Venga a conocernos sin compromiso. Cocinas Guzmán patrocina este programa. Servicio de multiasistencia. Realizamos todo tipo de trabajos de mantenimiento y reformas integrales en su vivienda, local o negocio, así como servicio de limpieza. Respuesta inmediata y supervisión de los servicios contratados. Nos avalan 10 años de experiencia en el sector. Tanto monta, monta tanto. Es el título de la nueva comedia de Manolo Medina, Javier Bellespín y El Morta. Javier Bellespín interpretando a Fernando el Católico, Manolo Medina interpreta a Isabel la Católica y Rafael está del Morta interpretando a Juana la Loca y a Cristóbal Colón. Estreno nacional de la obra, el 8 de mayo, sábado, a las 6 de la tarde, en el Teatro Las Lagunas de Mijas. Compra ya tu entrada en Higlon.com. Aforo limitado. Es que nos está costando hasta empezar el programa porque la invitada que tengo hoy es una invitada especial, una invitada que seguro que os va a encantar cuando empecé a hacer esta tanda de programas. Bueno, ya sabéis lo que pasa con las redes sociales que hay mucha gente cobarde que se permite opinar porque no tiene otra cosa que hacer. ¿Por qué lleva a este invitado? ¿Por qué lleva al otro? Primero, porque me da la gana. No hay otra explicación. Y segundo, porque yo lo que he pretendido siempre con este programa es que la gente conozca a la persona y no al personaje. Hemos tenido invitados de todas las clases, de todos los niveles, de todas las profesiones. Y hoy, quizás, sea la invitada más, ¿cómo podríamos denominarla? Especial, distinta a todo lo que hemos tenido durante todos estos programas. Lleva 15 meses sin salir de su casa porque vive en un hotel y ha tenido la gentileza de estar hoy con nosotros. Es la primera vez que sale a la calle desde el confinamiento. Señoras y señores, esta noche con nosotros, Aramis Buster. ¿Tú cómo estás? No. Anda ya. No me digas. ¿Cómo se encuentra una mujer como tú en un confinamiento como este y que ha decidido autoconfinarse durante 15 meses? Sí, porque es la única manera de... Vamos, que yo me quiero morir de otra cosa. Ya. ¿Me entiendes? En definitiva. De COVID, ¿no? Pero, ¿cómo me encuentro? Pues, un poquito cabreada, que es mi estado natural. Sí. Pues yo nací cabreada. Pero, vamos, divinamente. Y, además, una cosa. He salido por usted. Lo sé. No me hable de usted, que me da mucho coraje, de verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, tú háblame... Tú no estuviste en las monjas, yo sí. No, yo estuve en los marianistas, en los curas. Yo estuve en las monjas, en las halles, me echaban de todos lados por bruja, pero me lo grabaron a fuego, lo usted. Yo me cago en tu puñetera madre, pero te llamo de usted. ¿Tú me entiendes? Efectivamente. Es una manía, es una... Desde que estoy en conversaciones con ella por teléfono, siempre me habla de usted, y de usted, y de usted, y estoy harto de decirle a mí, no, me hable de usted, de usted, y me da mucho coraje. Me siento más mayor de lo que soy, ya, que tampoco es que seamos... ¿Y lo que me gusta un calvito? ¿A que sí? ¿A que tenemos nuestro sex appeal? Claro que sí, los calvos... Y además, mira, esto es higiénico, práctico, económico... Todo el mundo me dice, ¿está igual? Y digo, claro, coño, sin... Tengo el pelo igual hace ya un montón de años. ¿Qué te iba a decir, Aramis? Hay tantas preguntas que hacerte que vamos a intentar empezar por el principio. Podifara. Cuando nace Aramis Fuster, ¿tú te atreves a decir que tienes 690 años? No, ya he cumplido los 700. 700 años. Ya he cumplido los 700. Y estoy tan harta, que ya me quiero ir, leche, dejadme que me vaya. Pero, pero, como... Como una mujer como tú, habla con tanta naturalidad, y lo dice de esta manera, tengo 700 años... Sí, y además, porque cronológicamente, yo he estado, pues, más de 30 años en televisión, ¿no? Y he tenido que hacer muchas cosas que no me gustaban, pero, por motivos personales, tenía a mi mamá muy enferma y trabajaba por dinero, lógicamente, a pelearme con la gente y esto que no me gusta, pero, bueno, en fin, esa es otra historia. Quiero decir que, si tengo 700 años, es porque recuerdo mis reencarnaciones anteriores, pasajes. entonces, yo que soy muy lista, he podido saber que estoy en la última reencarnación, que ya no volveré y que ya tengo esa edad, aparte de tener una inteligencia que no se le salta a un galgo, pero que, qué broma, leche, qué hueso, pero que a mí lo que me gusta es reírme y comer. Se ha comprobado que tienes un, ¿cómo se dice esto? intelectual. Un coeficiente, un cociente, coeficiente y coeficiente, que si no nos van a apedrear otra vez. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo nace la bruja? Es decir, yo supongo que tú cuando naciste eras una niña normal. No. No eras normal. No, porque me pasé los cuatro primeros años de mi vida sin comer. Mi madre desesperada. ¿Sin comer? Sin comer, solamente bebía. Leche y agua, en fin. Es que mi vida, mi vida es muy rara, señor Manolo, de verdad. Vida es muy rara y yo me doy cuenta de que, claro, yo no soy ni mejor ni peor. Pero eso es muy diferente. Yo soy una persona, entre comillas, persona, que me han dicho de todo, que he tragado de todo y que aquí estoy, ¿no? ¿Estoy por qué? Porque he intentado suicidarme dos veces y no había manera. Quiero decir que a mí parece que este Dios no me quiere llevar para el otro lado. Digo, pues bueno, ya no lo intento más. Con lo cual, pues como cronológicamente recuerdo pasajes importantes de mis anteriores reencarnaciones y buscando cronológicamente. lo que he vivido, pues ya puedo decir que el 31 de diciembre cumplí 700 años. Me da la impresión y acabamos de empezar la entrevista que te importa una mierda lo que piense la gente. Ah, claro. Es que sí me importa. A ver, yo a nadie le gusta que le disparen y a mí me han pegado tantos disparos. Demasiado y a veces de manera fea y bueno. Claro. Por eso estoy tan contenta y tan feliz de poder venir a un programa. Porque esto es un señor programa. Porque te llevo viendo todos los programas que he podido hoy más. hasta que lo tengo que decir. Tuve el descaro de llamarte. No descaro ninguno. Sí, eso fue un descaro. No. Eso fue un descaro porque llamé para felicitarte porque me encanta el buen humor porque yo me río de mi sombra y tú amablemente posiblemente pues diré a esta mujer lo que tiene es unas ganas de foco y efectivamente yo tengo un mono de foco que me vuelvo loca. Sí, ¿no? Sí, pero mucho. Sí, pero no, yo no entendí. Yo en mi casa tengo focos para cuando tengo un mono me los enchufo. Tú sola. Yo sola. Tú sola te pones los focos. Yo sola porque si no... Tú sabes un chiste que dice tú sabes cuál es el único animal que se le muere el marido y se queda sin uno en la foca se le muere el foco y se queda tienda de papeles. Lo ves como te digo yo lo ves como te digo yo que me invites al teatro aunque sea para barrer. Tu llamada tu llamada a mí evidentemente me sorprendió. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber una cosa ninguno de los invitados que vienen aquí cobra ni un céntimo. Todos los invitados que estáis viendo vienen evidentemente por una cercanía por una amistad por la relación que tengo con ellos durante mucho tiempo pero el caso de Aramis ha venido porque les gusta el programa porque les gusta la forma de hacer el programa la forma de la entrevista y para mí fue un honor saber que tú querías que fuera entrevistada. El honor es mío ahora te digo una cosa como me llames María Antonia aquí va a haber más que palabras no, 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 yo me callo yo me callo vi lo sabe Dios porque en internet un día, un buen día a alguien se le ocurrió ponerme María Antonia Pérez Sánchez Pérez Sánchez joder que yo no conozco a esa persona es mentira es mentira mi nombre mi nombre legal yo creí que era que es que tu nombre era María Antonia mi nombre auténtico es Aramis Fuster Rubio viva el rubio porque es murciano y estoy muy orgullosa de llamarme rubio pero que yo a esa persona no la conozco no la he visto nunca no sé quién es pero claro como ya me han dicho tanto de todo ya pues mira una más ¿no? estás vacunada ya yo creo que te levantas por la mañana te tomo las pastillitas de la azúcar como yo y estás vacunada contra todo y contra lo que te venga y con todo vacunada hasta cierto punto todavía hay cosas que te duelen no me duele todo me duele todo y ¿sabes por qué? porque no he querido que me siga doliendo todo yo soy una persona muy sentimental yo soy una persona muy amigable yo soy una persona muy cercana yo soy una persona que va a decir que tengo dos corazones como los pulpos pero no porque los pulpos no tienen ninguno pero que me duele todo porque siempre he hecho todo pensando en los demás siempre pensando en la familia que tuve que ya no tengo familia pensando siempre en mi mamá que la tengo aquí al lado o aquí o en el sombrero donde tú quieras pero siempre he pensado que yo era la eterna incomprendida ¿me entiendes? porque nadie ha pensado que detrás de esos gritos detrás de esas desplantes porque tengo un carácter que soy un demonio nadie ha pensado que detrás de una sonrisa siempre hay una tristeza entonces me duele todo porque se me sigue criticando por cosas que pasaron hace 20 años se me sigue criticando ni sé por qué porque parece que que haber sido conocida haber sido conocida en televisión por peleona parece que la gente cada vez menos pero que después de casi 3 años de estar retirada no que me retiraron de no aguantar porque me dijeron ahí te queda me tuve que aguantar lógicamente uno va a ir a llamar a los programas el único que he llamado es a ti y muchas gracias pero que hay programas que en los que yo en los que yo he participado sin ningún gusto solo por dinero pero que parece que les daba gusto en machacarme o sea me ponían siempre en la tesitura de que yo saltara y de que les pusiera siempre a caldo ¿no? y eso todavía me sigue doliendo porque no quiero cambiar porque quiero ser seguir siendo yo la niña de pueblo que nació bruja maldita sea porque si me hubieran dejado escoger hubiera escogido ser barrendero ¿me entiendes? pero que nací bruja y no lo puedo cambiar ¿tú no crees que esas intervenciones tuyas en televisión han matado a la bruja para crear un personaje que da pie a que la gente se ría de él? y que más me da yo todos esos programas los hacía sin ningún gusto pero que tenía una mamá enfermica en mi casa que estuvo 23 años en una cama 23 años sin pedida yo cambiándole los pañales yo cambiándole los pañales yo dándole de comer a mano y tú sabes que cambiar los pañales de una mujer con ciento y pico kilos que pesaba mi mamá era duro pero que daría lo que me queden cinco minutos de vida por volver a tenerla y achucharla porque no llevo ya pues casi once años sin mamá ¿no? y no puedo obviar no puedo obviar estas palabras porque todo lo que hago hice y haré todo ha sido por ella se han reído joder me estás dejando me estás dejando fuera de juego ¿por qué? sí porque porque muchas veces se tienen la opinión de los demás y por eso yo quería hacer este puñetero programa puñetero programa sí porque tengo delante a una mujer que se me está desnudando que me está diciendo he tenido que hacer todo lo que he tenido que hacer por cuidar a mi madre y eso la gente no lo sabe la gente se cree que tú estás con una puñetera cabra que tú sales en televisión porque tú te aburres y claro has tenido que entrar en ciertos juegos y en ciertos momentos porque te hacía falta el dinero para cuidar a tu madre efectivamente porque lo que entonces eran mis hermanos nunca me ayudaron lo que entonces era una familia nunca me ayudó a nada ¿qué ha pasado con la familia? ¿dónde está esa familia? ¿por qué te han dejado sola? un momento entonces me dejaron sola cuando fui cerrando el grifo tú sabes ¿no? ya entonces ¿qué pasa? mientras yo iba aflojando hoy era divina una hermana divina una hermana divina una nuestra lo otro más allá pero cuando ya dije señores aquí hay que trabajar ¿eh? porque no puede ser que viváis a mi costa toda vuestra vida vosotros vuestros hijos y vuestros padres y todo lo que hasta aquí llegamos entonces ya pasé a ser la más mala del mundo y llegó un punto en que dije no tengo familia no ustedes no me queréis a mí soy yo la que os aparto de mi vida porque ustedes me ensuciáis Dios que dolor porque sois sois mezquinos y te diré solo una muestrecita de de su mezquindad una mezquina una pequeña muestra de su mezquindad mi mamá 23 años en cama nadie vino a verla nadie la llamó por teléfono ni esos hijos que una vez parí pero que no parí hijos que parí putos perros ni esos hijos no me quieren ¿sabes por qué? porque les dije señores aquí hay que trabajar uno porque me maltrató Karim ¿no? se llama Karim y el otro porque por cojones y perdóname la expresión no nada se quiso ir a vivir a Barcelona por independentista debo anda vete ya ¿qué haces aquí a mi lado? pero fíjate tú qué estupidez que se fue a vivir con el padre de mi hijo mayor que no era su padre pero que él lo sabía perfectamente y entonces como estoy en una familia de locos pues para loca yo y me retiro se acabó no tengo familia ¿cómo ese corazón tuyo va aceptando o es capaz de decir lo que acabas de decir vosotros no es que no sea mi familia soy yo la que no quiere efectivamente efectivamente hasta ahí llega el mira yo te voy a decir le voy a decir señor Manolo ay por Dios que coraje me da que me pone de los nervios tan bueno es que soy muy educada joe mira ¿cómo te diría que ¿cómo te diría que hace más de 20 años que no sé nada de aquellos hijos que parí y mi mamá me decía porque mi mamá ya me llamaba nena no me llamó nunca así llamo yo a mi hermana nena ¿sí? bueno entonces mi mamá me decía nena ¿cómo puedes vivir con tanto dolor como tienes dentro? y mi respuesta era siempre la misma por ti mamá por ti mamá entonces mi mamá me contestaba nena ¿por qué me quieres tanto? y mi respuesta fue siempre porque tú eres mi vida porque sin ti mi vida no tiene sentido sin ti no vivo sin ti no respiro sin ti no soy nada ¿qué qué hay detrás de esta fachada que te da tantísima fuerza para seguir con ese carácter con esa con esa gana de reírme con esa gana de reírme esa mirada ¿qué hay dentro de ti que te sigue levantando todos los días por la mañana? mi mamá mi mamá porque yo yo contacto con ella por cierto un día hice un vídeo porque mamá me hablaba en catalán y yo hablaba en castellano porque a ver yo nací en Cataluña tuve iba a decir la desgracia de nacer en Cataluña pero no lo voy a decir bueno hombre no ¿por qué? bueno porque mi corazón es andaluz sí bueno pero digo que mi mamá mi mamá mi mamá era murciana mi abuelo de Lorca y mi abuela de Cartagena entonces a ver nunca el maltratador que nos mataba a las dos que nos mataba a las dos era catalán entonces ¿qué apego yo puedo tener a esa tierra? evidentemente no todos son así pero que yo tengo mis razones el mejor regalo que tengo yo de mi padre de aquel padre es una puñalada debajo de la axila por defender a mi madre porque nos mataba a las dos entonces yo que soy muy lista entiendes te estoy entendiendo perfectamente no quiero que nadie se sienta pero verás verás por qué verás por qué no Dios mío mi padre era catalán yo tengo sangre pues para ti para ti no pero que te estoy entendiendo perfectamente es decir tú escuchas la palabra Cataluña la relacionas directamente con tu padre y por eso te cuesta trabajo pero que evidentemente no estamos hablando de que los catalanes sean malas personas yo voy a Barcelona yo voy a además que me casé con un catalán y y me divorcí enseguida ¿cuánto duraste? duré 13 años ah bueno coño bueno pero eso para mí a mi edad es enseguida sí claro eso es verdad yo le dije a mi suegra digo oiga Josefina Josefina se lo mando con un lazo o sin lazo ¿me entiendes? bueno a lo que iba sí entonces yo desde que pude yo viví en Madrid yo viví en Barcelona muchos años pero yo un buen día le dije a mi mamá que vivíamos en la Florida y hacía un frío que te cagas digo mamá yo me puse un amarillo encima de otro debajo el pijama digo mamá yo me voy y mi mamá me dice desde su cama desde donde vas yo me voy digo pues me voy a Andalucía ah pues ya volverás digo pues no lo sé ¿cuánto tiempo llevas aquí? oh aquí llevo por veinte y pico de años además tú ibas muy cerca de aquí estás en Torremolino pero estoy buscando piso ya me lo has dicho estoy buscando piso casa y lo que sea con que tenga un huerto y yo pueda plantar dos tomates la bruja es feliz pero bueno que sirva ¿no? que si alguien si alguien le sobra un terrenito pero de alquiler que yo no quiero dejarle testamento a nadie de mí no se va a alimentar nunca más nadie oye ahora a mí hay una pregunta perdona que es que no te dejo hablar no cariño yo estoy embobado yo no me callo ni debajo del agua yo estoy embobado escuchándote así que no hay ningún tipo de problema embobado estoy yo con un calvito delante ¿cuándo es la primera vez que te das cuenta de que eres bruja? ay Dios mío eso sí que fue eso sí que fue que si lo pudiera borrar te juro que lo haría pues mira te lo voy a resumir porque si no estamos aquí tres semanas ¿no? sí pues estábamos en el campo y habíamos ido a ver a una bisabuela, tatarabuela no lo sé porque estaba más arrugada que una pasa y claro al segundo día de estar allí pues se murió pero antes quiso verme y con su mano lleno de huesos y hecha polvo me daba unos pases así en la cabeza y me decía ay carayos ay carayos que en castellano es ay carajo carajo ¿no? diciendo bueno y yo yo pensé esta tía está loca y bueno eso ni cuatro años yo había cumplido ¿eh? bueno total que se murió que es lo que le tocaba que para eso me llevaron para que me pudiera ver antes de morirse coño habrá que morirse algún día ¿no? que me ha hecho gracia eso sí era lo que le tocaba a ver nos va a tocar a todos nos vamos a quedar aquí para sin mientes qué lástima bueno pues nada después del entierro nos llevaron al campo los cuatro críos que éramos allí y esto y había una caseta de la luz que meten de todos los transformadores porque esto estaba en el Pirineo ahí donde Cristo perdió las zapatillas bueno pues había una caseta de la luz y a mí no me dejaban porque yo estuve los cuatro primeros años sin comer y sin andar porque era tan mi mala que no me dejaban andar yo siempre en brazos como aquí que estoy como en brazos bueno pues total arrastrando los niños se metían en la caseta y yo quería ir y mi mamá me decía ¿dónde vas? bueno total arrastrando como pude me metí en la caseta pero no me metí por el sitio convencional quiero decir que mi afán de estar dentro me llevó a traspasar la pared y entré y ahora tú me dices ¿y esto cómo se come? no, no se come no, no, a ver no, no, es que es muy difícil de entender es que tú verá tú verá te voy a decir tu problema no es para nada no es tu problema para nada no, sí lo es no, a ver si me entiendes lo que te quiero decir tu problema en el sentido de esa imagen que la gente quiere y que tiene de ti que bueno a mí me da muchísimo coraje es que toda risa yo lo sé claro, es que ahí donde está la cuestión es que son cosas que uno dice me engañan a mí tú como vas a tener 700 años vas a traspasar una pared no, es que entonces no tenía ni cuatro ya, ya, bueno pero sabes lo que te quiero decir pero me has preguntado cómo supe que era bruja no, yo sé que entré en la caseta si era bruja o no lo era pues no lo sé pero hasta hoy quiero decir que ya cuando estaba en el campo pues venía la gente a que le pusiera la mano quitar el dolor de cabeza y estas cosas y esto fue creciendo esto fue creciendo pero me refiero que de eso hace tantos años porque yo soy muy mayor y estoy muy estropeada déjame que yo me lo diga a mí misma vale entonces en tantos años mi discurso podría ser otro pero es que digo la verdad aunque joda le joda a quien le joda yo digo la verdad porque no sabe para qué iba a mentir es decir analizando todo lo que estamos hablando hasta el momento no existe un personaje prefabricado por ahora mismo para ser televisiva para vender para ganar dinero sino que tú eres así porque naciste así yo soy así y claro evidentemente llama mucho la atención y da pie a que la gente se mofe en un momento dado porque se mofe si son felices que se mofe mientras no me pidan dinero porque soy muy pobre porque no tengo nada mío porque todos los regalos porque porque yo soy así ¿me entiendes? ¿y cómo era la convivencia con tus padres y con tus hermanos? bueno ¿te tomaban en serio? no es que yo siempre he sido muy reservada en mi casa yo hablaba muy poco hablaba muy poco y ahora me doy cuenta ¿por qué? porque al saber al saber lo inteligente que era aparte que es que yo me he preocupado también de estudiar muchísimo de estudiar porque he estudiado y sigo estudiando entonces pues me daba cuenta yo no sé por qué porque sus cosas a mí me parecían tonterías yo ya nací vieja ¿me entiendes? ah buena definición sí, yo nací vieja entonces las tonterías de crío pues a mí me parecían eso tonterías de niños y bueno, pues ahí estaban ¿qué más me da? si yo lo único que quería era estar con mi mamá ha sido sin duda alguna el pilar el pilar que te ha mantenido durante toda tu vida y que te sigue manteniendo a mí me dicen ahora mismo te quieres ir con tu mamá de dónde hay que firmar ahora mismo no terminamos de la entrevista yo lo único que deseo es estar con ella achucharla que era gordísima pero estaba tan blandita tenía un olor a mamá que aquello es que se me llena la boca has dicho antes que la sientes que hablas con ella sí esto de alguna manera ratifica que hay un más allá sí, claro qué lástima si no lo hubiera seríamos estar aquí sería una estupidez o sea yo no me puedo imaginar aparte que yo estoy en contacto con el más allá y el más acá y lo que tú quieras pero que yo he visto y he hecho tantas cosas soy la máxima autoridad mundial en ocultismo aunque esto de una risa espantosa quiero decir que yo por llegar a esta jerarquía he tenido que pasar carros y carretas ¿cuál ha sido para ti la predicción o el contacto con el más allá que más te haya impresionado a ti? es que a mí ya no me impresiona nada a mí no me impresiona nada pero supongo que es la primera vez que contactaste con alguien o que hiciste una predicción que se cumplió supongo que te llamaría la atención o tú sabías ya que habías nacido bruja y lo sabías perfectamente sí, claro claro yo no sabía si era bruja bruja con la B con la B de Barcelona yo sabía que era diferente ni mejor ni peor pero era diferente ahora que en la vida las iba a pasar más puñeteras que Dios eso sí lo sabía y hablando de Dios es que claro uno se plantea tantas cosas tantas cosas porque yo a mis hijos no los he tocado ni con el aire y que Dios permitiera que a su hijo lo pusieran como le pusieron paná porque fue paná y que me perdonen yo soy muy creyente pero creo en Jesús como hombre no soy católica pero bueno vamos a dejar el tema porque podemos herir suspicacias pero que es que no me impresiona nada lo que me impresiona es cuando algunas veces hombre soy especialista en romper hechizos de magia negra por ejemplo quitar un mal de ojo parece que esto es pan comido y eso es muy difícil cuando yo veo estos programas de televisión por las noches que salen estos tiradores de cartas que se llaman brucos que se llaman cartomantes me da un coraje porque están engañando a la gente cuando yo en su momento fui la primera que traje los números de 906 de aquel entonces la primera empresa la traje yo desde Londres y entonces yo atendía directamente yo atendía directamente que me costaba la vida y esto pero hay un momento en la vida que dejas de dejas de creer en el género humano porque en unos primeros meses pues yo en aquel momento y fíjate bien lo que te voy a decir yo cuando pasó lo de Somalia ¿tú te acuerdas? pues yo llamé a una ONG de estas y les dije mira la facturación de este mes que eran 25 millones de pesetas señor Manolo lo quiero donar para las catástrofes de Somalia pero me gustaría pues eso comprar las medicinas los alimentos el no sé qué y no sé cuántos y sumarme a su causa y a pesar de los a pesar de los peligros que eso englobaba me gustaría ir a llevarlo a ano eso no eso no ¿por qué? no voy a contestar te veo te veo enfadada con el mundo no simplemente me da pena me da pena que claro que no todo el mundo puede tener mi inteligencia pero claro mientras ustedes dormís yo estudio y pienso también hay un punto en la vida en mi vida que no sé si me hicieron un favor o me jodieron así de claro que fue darme a conocer mi nivel de inteligencia a la altura de Einstein y de Bill Gates entonces claro ese día para mí mi vida cambió mi vida cambió porque yo pensaba que era listilla bueno lista lista buena persona no sé qué pero ese día entendí muchas cosas entendí muchas cosas de por qué a mí no me gustaba nada lo que estaba viviendo a los genios a la gente con esa capacidad intelectual todo el mundo lo catalogan como locos como gente que está como una cabra entonces yo entendí muchas cosas pues me llamáis loca bueno si os da gusto pero tú tienes que haber vamos a ver tú tienes que haber sufrido sin duda alguna porque yo he visto yo he visto situaciones tuyas en televisión que me han parecido de poca vergüenza de poco tacto sobre todo ya vamos a olvidarnos de Aramí Fuster la bruja sino por respeto a una señora que está ahí sentada pero que estaba estaba porque era la bruja pero se han cachondeado de ti como la gente le ha dado la gana sí sí y qué bueno que tú te has dado cuenta qué bueno que te has dado cuenta pero no solamente yo Aramí lo que pasa es que la gente es incapaz en un momento dado de traspasar todo lo que lo que tú proyectas en un momento dado pero es que tampoco me han dado oportunidad y estoy seguro y perdóname corazón que mucha gente después de que vea el programa me va a decir ¿por qué? otra loca escúchame vamos a ver que es que cada uno es como es pero lo importante es que cuando las personas hacen falta estén y cuando necesitemos uno de los otros sepamos ayudarnos sin ningún tipo de problema qué más da lo que haya detrás porque ese es tu problema lo que hay detrás tuyo es tu problema lo que hay detrás es mi problema y lo importante es que cuando tengamos que dar la cara estemos presentes y estoy conociendo creo que que hemos conseguido desde el principio traspasar Aramí Fuster pero es que tú tú das pie a eso tú eres una persona que por calvito y por barrigón tú das confianza ole ya no adelgazo claro es que no le voy a dejar que adelgaces no ni que se deje el pelo yo no me he adelgazado nunca más en la vida ¿sabes lo que me ha dicho este hombre? que me tomé un helado caliente sí es que eso ya sí sí es que el helado si está frío tiene frigoría claro entonces no engorda pero si está caliente tiene calorías claro y yo que te he dicho que me lleve al teatro aunque sea para barrer aunque sea para barrer es verdad oye Aramí cuando saltas a la televisión cuando es el momento en el que en el que la televisión se da cuenta de que tú puedes fue una cosa tan surrealista que ni te puedes imaginar mira yo en mi casa que me conocía por la gente en Barcelona eh la gente me conocía la gente del barrio y por quitarle dolor de cabeza y el no sé qué y no sé cuánto y un buen día me llama don Joaquín Pratt sí señora para hacerme una entrevista en la radio mi mamá dice bueno tú estás de broma esto qué es digo mi mamá ha pasado esto me quiere hacer una entrevista bueno pues al día siguiente de la entrevista las televisiones como locas para que yo fuera a su programa y así fue no busqué nada que me gusta ser conocida pues sí malo pues esa ya es una de las últimas veces que se me ha mentado en televisión esto hará siete o ocho meses pero bueno como un buen día decidieron echarme pues era por guapa ¿y por qué te echaron? porque soy incómoda yo soy una con tertulia incómoda ¿hablas con la verdad? sí pero jode la verdad jode como cuando dije que con el programa de Risto eso es un señor y este es un en estos programas que yo he hecho en todo el mundo en todo el mundo porque he estado en Chile en Argentina ahora es lo que te iba a comentar he estado en todos lados he estado en todos lados me han tratado con un cariño y un respeto porque en Estados Unidos no se cobra ¿eh? ajá a los programas va gratis y aquí en España ya es que ni voy porque no me llaman porque me voy a... claro sabes lo que pasa también mira esa esa es la primera vez el primer programa ¿ah este fue? sí y fue con Chá Velasco que me jodió la vida ¿perdón? no no perdón no así de claro te lo digo en ese programa que estaba Marilón Montero haciendo pasillos y estaba Amalia Enríquez haciendo pasillos y Maica Vergara haciendo pasillos efectivamente bueno pues Asensio pues vio en mí algo que que lo vio que no le pregunte también bueno pues ese fue el primer programa y a la semana siguiente me llamaron otra vez bueno y el señor Asensio me dijo dice cuando termine usted el programa vengase a mi despacho que hablaremos y me gustaría firmar un contrato bueno pues yo estaba en el programa hice el programa con Chá Velasco revenía y ya voy a hablar con el señor Asensio y cuando estaba yo hablando íbamos a hablar ya y firmar y esto y lo otro fíjate tú que carica desgracial era una cara desgracial pues sonó el teléfono y el contrato no se firmó y en ese momento Concha Velasco entró la primera en mi libro negro y el que entra en mi libro negro lo tiene muy jodido porque yo perdono pero no olvido pero es que mi libro negro ni perdona ni olvida ¿te llevas bien con algún compañero? ¿compañero? ¿de qué? de la profesión no hay no tengo no hay nadie mira con la doctora Polo que he trabajado tantas veces es encantadora Ana María es que es encantadora encantadora esto se hace en Miami en esto en Univision es que he estado en todos los programas me dices que si me veo con un compañero es que no hay compañeros es que no hay a ver habrá evidentes buenos y malos más malos que buenos pero vale pero es que a mi altura y permíteme que sea presumida porque soy engreída tengo muchísimos defectos soy engreída ególatra egocéntrica excéntrica excéntrica no hay nadie a mi altura y como no hay nadie pues no me llevo ni bien ni mal porque como no lo hay es que siempre te lo juro Aremil que me estás dejando aquí sentado porque ay perdona es que hablo hasta debajo del agua de verdad no, no, no pero es que no que si no es por eso es que te voy a contar un pequeño detalle a mí un día mira el último programa 31 de diciembre 31 de diciembre de el 2018 nunca más cerraron la persiana y se acabó la bruja nunca más te decía que una de las veces que salgo del teatro nos vamos a cenar a un sitio pedimos la factura y el dueño no quería darme la factura cosa que es ilegal y ¿invitarte es ilegal? no, no, no que no quería darme la factura yo pagué pero no quería darme la factura eso ya claro entonces tuvimos una discusión el hombre se fue que madre se le fue la olla y en la conversación me dice el gordo maricón carbo este y me quedo mirando y le digo si pretendes insultarme con eso no lo vas a insultar porque soy carbo gordo y maricón por lo tanto no hay ningún insulto adoro al colectivo es que me encanta como tú misma te dices soy egocéntrica soy ególatra pues sí y me da exactamente igual es decir es que una persona pero como soy tan inteligente Manolo todo eso lo asumo porque puedo y porque quiero ¿sabes? todo eso lo mismo que tú dices soy gordo, calvo y maricón lo asumes y tan contento ¿no? pues yo lo mismo no sé dónde está el problema es que ¿dónde está el problema? digo yo el problema lo tenía ese asqueroso que no te quiso dar la factura ¿por qué? por evadir impuestos ¿vale? pero claro ya nos metemos en terreno no, no, no es que yo soy políticamente incorrecta si me pongo a alargar que esta mañana yo me escucho todos los todos los programas y debates políticos de España y casi casi del mundo porque me interesa la política cosa mala que en mi vida ahora que que ya no estoy en televisión pero es que si me dices lo he hecho de menos televisión pues sí muchísimo pero ¿sabes qué he hecho de menos de televisión? te vas a reír mira yo antes de ir a un programa de televisión pues ¿qué hacía? a mí me gusta mucho coser y yo me hacía un traje cada vez un traje nuevo y coño ahora te he hecho de menos coser porque como no me llaman no me tengo que hacer vestidos le eché es que no hay derecho es que a mí me gusta coser a mano este traje yo me lo he hecho a mano y ahora como no voy pues no me da tú no echas de menos la televisión sino el coserte un traje el coserme un traje y entrar ahí como la reina del mundo diciendo ¿qué os pasa a vosotros? oye esa entrada esa entrada ya que estamos hablando entre amigos esa entrada en la que hermano estaba preparada no pero si yo llevaba bragas leche claro yo también yo siempre he pensado lo mismo a ver bragas a ver yo bragas no he usado en la vida anda ni hoy ni hoy ni hoy que hoy me ha costado la misma vida ponerme la faja cágate oye oye me he tenido que echar en el suelo para ponerme los corchetes se han soltado los gases no ves como tienes que contratarme para teatro bueno pues total que me he venido me he venido embaraz porque claro a mi 15-16 meses de estar en mi casa que a mi lo que me gusta es comer y criar una panza claro para aburrir entonces me he echado en el suelo han empezado a salir gases yo con los corchetes bueno una película pues bueno pues ya no me hago trajes le eché me estaba diciendo que el que llevaba braga cuando entraste en el sí te lo voy a contar llevaba una faja muy parecida a lo de hoy sí que tiene sus cosas pues para me está claro está claro bueno y luego unas medias de esas tan tupidas de vedette porque yo nací vedette por encima pues al asqueroso del gordo del gordo enano cabezón asqueroso pues le dio por decir por su lucimiento personal todo el mundo se creyó que yo iba sin braga bueno pues eso vende más que cualquier otra cosa en este país por eso te lo pregunto pues queréis pensar que voy sin braga hoy también voy sin braga algo que decir no nada de momento me siento me tiro al suelo para que se suelten los cochetes siéntate déjate siéntate ando siéntate déjate no la verdad que yo cuando cuando vi aquello lo primero que pensé es que inteligente es que manera de captar la atención automáticamente de todo el mundo pero es que a mi las cosas me salen así Manolo a mi las cosas me salen así todo parece que es casualidad no la casualidad no existe tampoco fue casualidad que me jodiera las dos costillas cogiendo los huevos de las gallinas porque yo descubrí en Gran Hermano descubrí quien fue primero el huevo o la gallina a Dios si pues explícamelo por Dios a que te interesa claro y tú que tienes dos huevos más no te oye perdona ¿es la verdad o no? ¿qué hago? ¿qué haces? no, no, no bien, bien ¿lo admites o no? no, es que da la casualidad que me pilla justo en el momento que estamos terminando de escribir el guión de nuestra próxima obra de teatro que por cierto el día 8 de mayo a las 6 de la tarde estrenamos aquí en el teatro de las lagunas y yo si no me he muerto voy a estar ahí tanto monta monta tanto con mi compañero Vallespín inseparable Vallespín y con el morta y hablamos del huevo de Colón vale y entonces en una de las veces de las conversaciones dijimos ¿qué es lo primero? el huevo o la gallina estábamos escribiendo el guión así que dime por favor ¿dónde está la gallina con huevo? claro yo me cuidaba yo cuidaba del huerto y cuidaba de las gallinas primero había una vaca ya la quitaron porque aquello era insoportable esto es lo más grande había unas cabras que había que ordeñar a mí lo del ordeñar no me va no te oí no te oí no no me va o sea todo lo que tenga tetas no me va ya vale pues entonces yo me dediqué a observar a las gallinas no coño o sea la gallina cuando está poniendo un huevo está de parto Manolo claro porque pegan los chillillos la léstima de gallina claro claro porque lo tiene que sacar por donde sale el huevo Angelita y digo esto esto yo lo entiendo ya lo he entendido ya estoy primero fue la gallina que vino con el arcadenero no es que vino no sé dónde de la molécula de no sé qué o la evolución de una especie que acabó siendo gallina efectivamente y ya la gallina la gallina se puso a parir y ya parieron los huevos y ya se parió el huevo porque te juro que una gallina tú oír escuchar y ver a una gallina soltando un huevo te juro que yo que he tenido dos partos y muy malos queda pena verlo da que pensar y tengo clarísimo claro se rieron de mí me jodí las dos costillas y por eso tuve que salir porque claro me jodí las dos costillas flotantes que eran las dos costillas flotantes y tuve que salir porque claro estaba allí hecha en la cama que no podía ni respirar y a mí me parecía una estafa que a mí me estuvieran pagando por estar por estar echada en la cama sin hacer nada y digo bueno pues a ver doctora míreme usted esto bueno total que me hicieron me hicieron el certificado médico que yo estaba jodidísima que todavía me duelen las costillas no te creas porque cuando va a llover que hoy llueve todavía me duele o sea que ahora ya puedo ser hasta meteoróloga no no ya pues yo como te veo ya ya aquí señores yo cuando ya me meto no va a haber paro en España si lo tiene todo mi prima aquí es que yo estoy desaprovechada de alma de verdad coño bueno pues nada salí con el certificado en la mano y por eso no tuve que pagar ni siquiera penalización pero es que había dado momentos tan geniales sin querer sin proponérmelo porque ya ves que yo soy y la suelto como la pienso mira ya que estamos hablando de gran hermano los compañeros voy a ponerle vamos a ponerle el primer saludo vale si os parece porque tengo un saludo para ti aquí de gran hermano de gran hermano no me lo puedo creer que te va a encantar me va a encantar tú sabes que este programa yo no voy a poner nada a mano nunca a nadie como sea del enano cabezón no 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 me voy ahora mismo no 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 es el enano cabezón y además es alguien que yo quiero muchísimo y que estuvo en este programa y que es el primero de los vídeos compañeros si sois tan amables vamos a ponerle a Aramis el saludo porque le va a encantar señor Manolo te lo estás jugando ay que bonito hola Aramis guapísimo cariño hace tiempo que no nos vemos fíjate que gratos recuerdos de nuestro paseo por aquel programa de 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 gran hermano la verdad es que eras la persona que más me llenaba y la que más me aconsejaba y recuerdo aquello tan bonito que me dijiste si hubieras nacido en Estados Unidos sería totalmente cierto las cosas tan bonitas que me decías pero bueno mejor te daste de comer para ti si bueno para todos pero para mí más pero tú lo valorabas mucho hombre y y te aseguro que fue una ilusión tremenda el poder compartir contigo esos momentos íntimos en ese programa tan conocido donde todo el mundo nos veía nuestra intimidad no sé la gente lo que veía pero a mí más porque se me veía el culo a cada rato que fue precioso el conocerte te quiero la miss un beso guapo leche fíjate espera un momento porque sé que nos va a estar viendo sí 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 esto ¿te acuerdas del can can con can can con can can con can can me va venga cuando él me soltaba el can can con yo tenía que bailar levantarme la falda lo que tuviera y el can can con me quedó clavado que todavía en mi casa lo bailo can 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 es un genio es un genio yo lo quiero con locura y desaprovechado porque en España por más que te paguen nunca nunca estarás bien aprovechado España no sabe valorar a los genios que tiene y tiene mucho aquí lo presente te tengo muchas gracias por lo que me toca pero tienes toda la razón es que es así y tú que has tenido la oportunidad de quedarte fuera de España ¿por qué no lo has hecho? pues mira me llamó mi hermana un día esa hermana que ya no la tengo y me dice papá tiene Alzheimer 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 idiomas querido idiomas lo dejé todo y me vine a cuidar a ese hombre que me había matado a mí y a mi madre mil veces ¿me entiendes? sí y lo hice tan convencida que era mi obligación como hija cuando él no había tenido ninguna obligación como padre porque yo he llevado 40 años sin hablarle ¿me entiendes? sí y me vine y ayudé a sopas a pasar ese Alzheimer tan terrible que pasó y mi hermana bajo mano pues se fue quedando con lo que él tenía mi padre tenía muchísimo dinero muchas propiedades mi hermana bajo mano se fue quedando con todo lo que tenía y y el día que falleció pues me prohibió ir al entierro después de estar dos años y pico ayudándole a todas horas de día de noche madrugada porque aquel hombre se volvió muy agresivo y bueno pero lo pasado pasado esos huecos familiares que que se dejan que se pierden como el caso con los hechos o los hechas bueno no lo ha cubierto alguien más es decir tú tienes no tienes amigos no tienes este aquí este aquí este aquí que me salvó la vida pero Tomás es un amigo tan reciente que llevamos dos años y pico tres años conociéndonos ¿no? o sea tengo conocidos y amantes ah sí pero como están tan lejos pues no me he contornado ¿dónde está el amante? pues allí en Estados Unidos ah qué bonito sí morenito él sí ¿no? sí muy morenito y hace que no lo ve ¿cuánto? pues desde que me vine qué angelito qué dolor pero está muy guapa oye y su mujer es muy comprensiva sin que me saques ¿qué quieres que te diga? y su mujer es muy comprensiva dice claro ah que la mujer lo sabe hombre hombre perdona es que si no no tiene gracia mira yo te voy a pedir un ejercicio de autocontrol sé que no vas a tener problema o creo que bueno lo primero que me he olvidado ¿te te olvidó otra vez? ay que soy tan inteligente Alzheimer cariño Alzheimer Alzheimer ¿se te ha ido? no no se me ha ido pero lloraría porque la nostalgia la tengo muy tierna ¿entiendes? y recordar ese tan tan can 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 te decía ejercicio de autocontrol qué opinión qué opinión personal tiene Aramif usted de los periodistas que hoy ocupan programas de televisión de máxima audiencia pues quieres que te diga la verdad claro sé tanto de tantos mejor dicho de todos ellos porque cuando yo empecé hasta el enano maricón y cabezúo era el director de pronto fíjate tú que no lo conocía ni los gatos ni me conocían ya hasta en la luna que por cierto nunca llegamos a la luna ¿eh? ¿ah no? no esa es otra pero bueno eso ya lo guardo para otra cosa pues bueno lo que te quiero decir es que sé tanto de tantos que me temen más que a la vara verde ¿qué opino? pues que me da mucha pena que por dinero sean capaces de venderse y prostituirse de esta manera prostituirse en el sentido no de sexo sino de la profesión porque es están destrozan o sea que es que destrozan destrozan a las personas que cuando ellos cuando ellos se proponen ensalzar a alguien eres Dios ¿no? y cuando se proponen destruir a alguien es la basura más basura que haya podido estar en cualquier estercolero de cualquier parte del mundo entonces eso es penoso eso es penoso pero bueno si parece que tú has tenido que participar de alguna manera de ese circo bueno vamos a ver he participado de este circo siempre por dinero pero sin prostituirme quiero decir con eso que yo me sigo mirando al espejo y digo bruja lo estás haciendo bien porque no me vendo ¿me entiendes? yo estaba yo iba a los programas pero para mí era como un teatro me encabritaba me cabreaba pero porque me tocaban los cojones a mí no me tocan los cojones porque te los corto ¿me entiendes? entonces pues ya empezaba el programa bien diciendo esa frase dejarme ser divertida los cojones ya me pinchaban y el que me pincha y así se meten con mi madre vamos libro negro no es que se lo metan en el libro negro es que se lo tragan como la Belén Rodríguez esta que se metió con mi madre diciendo que mi madre era una friki cuando llevaba varios años muerta ¿me entiendes? muerta para vosotros para mí no y el que ofende a mi madre a mí oféndeme lo que quieras pero a mi madre no te la pongas en la boca porque te mato ¿me entiendes? entonces pues bueno ¿me queréis me queréis guerrera? ¿a qué más me da? si soy 20.000 veces más inteligente que todos ustedes y puedo hacer lo que me dé la gana y machacaros a todos pero que no me interesa pues me estoy en mi casa que no intereso pues estoy en mi casa y me vengo aquí ¿de qué vives? pues mira tengo algunos negocios más ahora voy a poner en marcha otro que ya te participaré y también tengo varios slots en casi todos los casinos del mundo eso es lo que es señor Manolo que eres tú perdón es que estoy como estuviera en mi casa corazón mío que la que sabe y Dios más eres tú yo bueno pues un slot es una máquina de tragaperras que tú puedes echar dinero pero que no es obligación y cuando yo pongo esos anuncios en mis redes sociales digo juega con prudencia si no va a jugar con prudencia ni te eso te ocurra pues es un slot que lo he hecho yo que te digo las cosas con mi voz que te digo pues te ha tocado un premio pues no te ha tocado nada pues no sé qué pues no sé cuánto y encima te leo el futuro eso es un negocio ahora voy a hacer otro tengo un negocio también mira que va a tus telespectadores a tus telespectadores les va a gustar mucho pues antes para el cumpleaños por el aniversario la despedida del soltero lo que tú quieras pues te mandaban una postal y ahora son vídeos y ahora digo pues soy aramís fuster pues soy tu bruja particular pues pues porque no me invitas a tu fiesta y esos vídeos pues me los pagan incluso los algunos jugadores a nivel mundial pues me han llamado para que les haga vídeos de estos más sexys y más tontas que me pongo me los pagan muy bien sigo sigo sin sin entenderme no 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 entenderte entenderte yo creo que me entiendes perfectamente no si es lo que te iba a decir es que es un polizón es que es lo contrario sigo impresionado porque parece que es difícil de entenderte y no no es tan complicado soy una mujer de negocios traspasar traspasar esa aramís y encontrar un corazón señor Manolo yo soy una mujer de negocios ya independientemente de que sea bruja que lo soy te han robado uy muchas veces mucho 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 me han robado hasta el corazón te enamoraste tú estuviste casada ¿no? sí pero me casé por dinero ¿eh? ay la leche yo sí yo me casé por dinero yo era la más guapa del pueblo tú estás peor que concha piqué que no me querías dinero es que si no hay dinero no me divierto como decía ella pues ya está es lo que decía ella no hay una fotografía te creo que tenemos una fotografía tuya el día de tu boda ay sí pobrecico sí creo que sí bueno pues nada lo que te digo me casé por dinero ¿por qué? pobrecico ¿por qué? qué lástima ¿por qué? me da penica ¿sí? sí me da penica porque él era más yo era la más guapa ahí me dio la gana de quitarme las cejas ah bien y esa foto fue la primera que salió en la revista hola sí fue esa foto en las notas de sociedad pues que yo era marquesa ya con esa foto marquesa no sé pero un día me cansé del señor marqués y le digo señora marqués ahí te quedas él era marqués sí bueno sus padres sí pero bueno que a ver yo era la más guapa y era la más rico yo lo que quería era sacar a mi madre de aquel yugo de aquel hombre que nos mataba y pues lo conseguí y a partir de unos pocos días más pues me llevé a mi mamá a vivir con nosotros y ya no nos hemos separado ni nos vamos a separar nunca has hecho por tu madre auténticas locuras y las seguiría haciendo has vendido tu alma has vendido tu amor sí has vendido tu tu honradez tu todo no porque no soy puta nunca lo he sido no 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 profesional me refiero honradez profesional anda que no lucha pero que se me se ha dicho que yo era prostituta también qué lástima si no me da tiempo trabajo tanto mira uno de los tres uno de los tres libros que he escrito magia de amor y sexo qué éxito este libro está agotado y los anteriores también mira el secreto de esto estaba esto esto fue en Estados Unidos un día que hice un coloquio un día que hice un coloquio con mucha gente y hablamos del libro en fin de muchas cosas esto está en televisión también pero que qué haría por mi madre robar matar lo que hiciera falta nunca me hizo falta nunca me hizo falta pero si hoy día me dijeran qué harías por volverla a tener esa estaba tan blandita qué te dice tu padre cuando hablas con ella qué padre un padre un asesino no tu madre tu madre tu madre cuando hablas con ella bueno cada vez me cuesta más porque claro ya son 11 años y claro si yo la invocara muy frecuentemente impediría que ella hiciera su camino ¿entiendes? entonces cada vez la invoco menos pero con sentir que está ahí porque tengo la foto aquí explícame eso por favor ¿el qué? eso que acabas de decir me parece muy profundo es decir la gente cuando se va hay que dejarla en paz y eso es un gran acto de amor es un gran acto de amor que también lo he hecho por ella quiero decir que si yo la estuviera invocando por egoísmo porque la necesito porque la quiero porque la amo y por qué pues por eso porque la necesito yo sería muy egoísta si no la dejara hacer su camino ¿pero qué te cuenta? pues me cuenta en catalán porque yo jodía en Peña en venirme a Andalucía ella quería que nos quedara en Cataluña digo yo en Cataluña no me voy a quedar porque mi corazón es andaluz y yo me voy andé en unas bolerías me rompan el sentido curioso ¿qué quieres? si yo a mí me gusta estalcante las minas tú sabes como a mí me pasa eso un poco con México con México también también he estado México me atrae de una manera brutal he tenido la suerte de estar allí porque una de mis obras se estrenó en México ¿ah sí? dos hombres soluciones está de gira ahora mismo en México bueno con esto del coronavirus tú predijiste el coronavirus claro y nadie me hizo caso es que me hace una gracia no sé si la habéis la habéis captado mira ahí fue cuando he dicho claro es decir como que la que sabe aquí fue aquí fue y ya me llamaron loca bueno pero llevaban llamándome loca vamos siempre si es que me da igual que me da lo mismo pero yo predije el coronavirus con 11 años con 11 años con 11 años o hace no con 11 años de predicción ah vale 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 y también dije que el coronavirus había sido de laboratorio y no convenía no convenía que fuera de laboratorio después que si Wuhan después que si esto y yo largando a toda hostia y nadie quiso acercarse de mí ¿por qué? tú sabes claro que lo sabes no lo vas a ver el negocio que ha venido después del coronavirus pero pero yo que soy muy jodida porque mi abuelo me lo decía mi pañe mi pañe me lo decía es que tú eres muy jodida nena me pongo a pensar y digo es que tanta gente altruista tanto esto tanto lo otro y el Vaticano coño que no ha dado ni un duro para ayudar a la gente digo yo porque yo he estado en el Vaticano y he visto los tesoros con los tesoros que hay en el Vaticano en el sótano del Vaticano se acaba el hambre en todo el mundo y se acaba el virus y se acaba la madre que lo parió pero no no se ha visto no se ha nombrado ¿cómo sabes tú que estás que asesinaron a Juan Pablo I? porque lo sé nos van a cerrar el programa no señor Manolo no, no, no te garantizo que no ¿y por qué asesinaron a Juan Pablo el primero? ah, primero el primero el primero porque no convenía no duró ni 30 días el hombre pero claro ya nos ponemos a hablar de masonería nos ponemos a hablar de iluminatis y nos ponemos a hablar de cosas que parece que hay que decirlo bajito y yo hablo para que me oigan demasiado fuerte demasiado y claro eso jode te iba a preguntar ¿cómo sientes tú que estás viendo yo estoy en otro plano ¿me entiendes? sí Manolo yo estoy aquí porque no me da más remedio porque he intentado suicidarme dos veces y no hay Dios que me mate ¿por qué te has querido suicidar? coño porque no estoy bien no me gusta este mundo y con lo que yo me tomé vamos a ir para matar un buey un buey una jertada de elefantes pues no pues no cada uno tenemos una misión en el mundo si quieres decir que la tuya me han dado una misión pero la tuya no ha acabado por algo estás aquí pues yo creo que no ha acabado porque tenía que venir aquí contigo ole ya ¿ahora qué hago yo? ahora que no se ve no te vayas a morir después de esto por Dios por lo que más quieras que ya es lo que me faltaba ya esta mañana me he mirado al espejo porque yo sí tengo la casa perdía de espejo es que yo me encuentro muy guapa muy bien ¿qué haces? ya está ya te he dicho que era muy egocéntrica muy bien muy bien y he dicho para mí no para mí no mira eso fue con Alexis Valdés en la Vega TV los trajes que me lo hacía yo ¿eh? eso que fue por Navidad sí pero encantadísimo y de alguna forma cumplo un sueño que hasta este momento no se había podido realizar que es estar en este plató con esta familia que sois de la Vega de la que espero formar parte en breves espacios ¡ay, qué bueno! sí, me contrataron para tiempo y tiempo estuve ahí pues bueno lo que te decía qué bonito con respeto con agrado claro ¿y sabes cómo te pagan ahí? porque me has quitado los galones de pronto ¿qué te he quitado los galones? claro ¿con trabajo que te sale o algo? te dejan publicar el número de teléfono claro y eso imagínate claro imagínate una publicidad claro pero bueno que hay que saber entenderlo también entonces bueno pues tengo otro tema me decías de que vivo pues tengo un tema muy interesante también como máxima autoridad mundial en ocultismo tengo la facultad de poder agrandar el pene perdón 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 a lo mejor fíjate lo que te digo a lo mejor pero sin tocarlo yo puedo hacer un trabajo de este tipo a una persona pues que esté yo que sé en Chile que cuando estuve en Chile fue algo maravilloso bueno pues tengo esa facultad también mi jerarquía me da para poder hacer estas cosas también y claro pues mira a un portero a un portero de de España de primera división se lo hice y está más contento que en brazos está feliz de la vida es que eres vamos a ver es que llevo muchos años no pero a ver claro pero lo que yo te quiero decir es sabes perfectamente que la gente no te toma en serio sabes perfectamente que los pero me llamarán hay programas claro te lo he dicho antes te lo he dicho antes que te llamarán pero me llamarán para que a la largue exactamente pero es que encima de que sabes que la gente no te toma en serio que los medios de comunicación lo que hacen es mofarse o cachondearse de ti te atreves a decirlo en un programa de televisión que tiene la facultad de alargar un pene pues sí sin tocarlo es decir ole tú no voy a ir a Chile a tocarle ole tú es decir no pero vamos a ver es que es que si yo no a ver con éxitos comprobados porque si no yo no diría tal cosa claro entonces si yo estoy segura de lo que sé y de lo que puedo hacer porque no lo voy a decir pero sabes sabes lo mejor pero es que tú te estás tronchando de risa hace un rato pero a mí provocar tu sonrisa es un placer pero a mí me río por por tu valentía me río porque digo es que y perdón lo que voy a decir en este tono pero es que la tía se cachondea de los demás y de mi misma y que le importe una mierda lo que piense la gente y lo suelta y se queda tan pancha bueno pero si yo puedo estar comunicando contigo que es una delicia con cariño con cachondeo y con respeto claro claro ¿vale? yo lo que quiero es darte un buen programa y yo te lo agradezco bueno yo sé que no te hago falta pero en lo que pueda contribuir evidentemente aquí en lo que pueda contribuir Leche pues déjame que te dé un buen programa pero además sin ninguna mentira que bueno Manolo que me voy contigo al teatro a barrer y lo mismo que eres capaz de alargar un pene como acabas de decir con tanta naturalidad es que la verdad cuando has hecha una maldición ¿se ha cumplido? sí siempre 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 pero me cuesta ¿eh? por ejemplo a la Belén Rodríguez esta que me dijo que mi madre era una friki cuando llevaba muerta ya varios años le digo mira tú empecé a perseguirla por el por el por el plató por el plató y el enano cabezón ¿qué te ha pasado con Jorge? para que lo trates así porque es un higoputa claro achuchándome para que la persiguiera para tener audiencia ¿me entiendes? pero yo la perseguía de verdad porque si la cojo la despedazo ¿me entiendes? entonces pues bueno parece que eso ya me vieron que esta tía no le toque los bemoles porque esta se carga aquí nada falta y si hace y si yo digo a ver a mí no me gusta hacerle daño a nadie pero cuidado a mí hazme lo que quieras a mí dime perro judío lo que tú quieras pero no toques a mi madre vamos a tener que poner en el programa lo que se suele poner siempre en la opinión el programa no se hace responsable de la opinión de los invitados ya sé que no me vas a invitar otra vez ya lo sé pero que para nada te equivocas te equivocas muchísimo pero bueno que son opiniones hablas con tanta claridad yo nunca me equivoco querido yo por ejemplo yo con Jorge Javier no es que tenga una relación no tengo relación prácticamente ninguna ninguna es mala persona a mí me parece es mala persona sí tristemente mala persona tristemente oye Aramis ¿cómo te gustaría ser recordada? no que se olviden de mí adiós que se olviden déjame pero somos imposibles ¿por qué? porque si naciste especial te morirás especial y has sido especial durante toda la vida pero a mí yo ya me han calificado como loca todos los genios somos locos ¿vale? pues que se olviden Leche que yo ya llevo aquí 700 años dando callos tú has ¿cómo se dice? predecido ¿sí no? predicho lo que tú quieras cosas del futuro que van a ocurrir que todavía no han ocurrido un poquito tipo Nostradamus este tipo de historias es que Nostradamus a ver Nostradamus ha acertado muchas cosas sí pero 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 con sus con sus coetáneos nadie sabía lo que estaba diciendo también Da Vinci Leonardo Da Vinci predijo muchísimas cosas pero también las predijo Julio Verne y parecía que aquello eran historias desde locos definitivamente pero todo ha sido de alguna manera quiero decir que el don de la profecía lo tenemos todos 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 lo que pasa es que algunos no lo saben incentivar no lo saben cultivar y otros pues nos esforzamos en ello oye que yo he hecho tres carreras dos másters dos másters cinco idiomas hago en la leche y sigo estudiando y ahora estoy haciendo un máster también sobre enfermedades raras enfermedades que la mayoría de las veces pues no tienen ni nombre pero eso es tan interesante me interesa muchísimo la mente humana me interesa muchísimo el alma humana y no me interesa nada la maldad humana pero que existe tengo aquí un par de saludos más ¿ah sí? sí que me van a decir joder pues sí yo no tengo a nadie que me salude sí bueno sí sí tienes a gente Ángel Garó con su tan cantún que todavía me acuerdo sí hay gente Garó es que bueno yo lo quiero con locura su programa tu programa estuvo buenísimo la entrevista estuvo muy bonita tú estuviste en tú vives quiero decirte aquí en un hotel hay gente que hay gente que hay gente que te quiere mandar saludos ¿de lo té? gente que convive contigo que conoce a Sara Mis del día a día y que quiere decirte cosas como estas ¿ah sí? bueno míralo para Mis te mando un beso muy grande me han dicho que ibas a la tele y bueno no quería dejar pasar esta oportunidad de decir que estoy encantado de haberte conocido de estar trabajando contigo y de tenerte en mi vida pues he conocido una persona con un corazón un corazón muy grande y bueno pues estoy muy afortunado de tenerte ¿vale? quiero que se sepa y que te mando un beso muy muy grande un abrazo y bueno que estoy seguro que la situación va a cambiar a mejor ¿vale? te quiero con muchos ánimos te mando un beso qué lindo guapas mi Tomasín me salvó la vida ¿eh? sí me contaste algo de la diabetes me salvó la vida me dio un coma diabético que ni me acuerdo y me salvó la vida sí es tan bueno pues hay más Tomasín es tan bueno sí, sí se le ve se le ve es tan bueno yo he tenido la suerte de conocerlo lo quiero de conocerlo y es un encanto lo quiero es un encanto hay otra más hay otra más que te quiere saludar hola Aramis que todo esté bien contigo Soraya mucha salud sobre todo y cuídate mucho ¿vale? un beso muy grande continúe con esa alegría un beso es tan bonita es tan bonita ha perdido su mamá por el coronavirus vaya guardia y cuando ya me enteré porque yo no abro la puerta o sea yo mi limpieza me la hago yo lo hago todo yo ¿no? y me dijo que su mamá había fallecido y puedo entender pues lo que estaba pasando claro y cada día me asomo para decirle rezo por tu mamá y eso es tan dulce que en esos momentos tan delicados alguien te dice que está levantando una oración feliz ella pero veinte mil veces feliz yo ¿qué va a pasar cuando ahora mismo usted llegue arriba? yo arriba no voy a ir ¿qué revolución vas a formar arriba? yo arriba no voy a ir ¿no? Manolo que hace un frío que te cagas yo no yo abajo que es un friolera no hay otra vida ten por seguro que me gustaría hacer un programa para quitarle el miedo a la gente porque la gente le tiene mucho miedo a la vida a la otra vida a la muerte a esto a lo otro me gustaría tanto poder hacer un programa y a lo mejor que sea lo último el último legado ¿a quién? me estoy acordando de la mamá de Soraya de Soraya es tan bonita es tan bonita es brasileña sí se lo he notado se lo he notado oye Aramis nos queda ya nada porque se nos ha ido el tiempo no me digas eso que esto me ha gustado se nos ha ido el tiempo de momento me has impresionado no quería eso has conseguido yo quería conquistarte coño pero mira por dónde oye perdona yo yo soy muy querida por el colectivo porque los adoro yo yo creo que la primera maricona en este mundo soy yo ¿es verdad? sí sí porque nadie se pone es verdad es verdad tienes toda la razón del mundo quiero ¿tú crees que alguien con sentido común puede salir así en televisión? sí ¿tú crees? no ¿tú te pondrías a mí? después de mirarte bien no no pues es que yo soy así claro Aramis déjamela darte las gracias de corazón mi amiga pero no me va a pagar porque yo sin dinero no me divierto como dice la Piquet mira has dicho paga esta Mónica ahí detrás ya que la productora está con el cheque preparado aquí no cobra ni Dios hombre no porque además te digo una cosa muchas veces si un invitado haberlo dicho y no vengo si un invitado muchas veces viene cobrando se comporta hasta de otra manera ¿sí? sí lo he comprobado que muchas veces cuando los personajes van a programas de este tipo y van cobrando no se abren de la manera que se abren los que vienen a este programa hombre yo lo que no voy a hacer es invertir en un bolso de cocodrilo no eso no eso no lo voy a hacer gracias por tu por tu claridad vale vuelvo a repetir pero fíjate el hecho si no no he conseguido nada el programa no se hace responsable de la opinión del invitado de que no te haces responsable ni del Vaticano pero piensa igual que yo no te haces responsable de que nadie claro pero ¿tú te crees que es normal que nos engañen y nos digan que han ido a la luna y ahora nos manden para Marte coño si los de aquí no sois capaces de arreglar lo que hay ¿para qué nos gastamos los dineros en ir a Marte? con el fío que haces Marte yo prefiero ir el miércoles que me cogen mi olas a ver o el lunes señores yo quiero pedir perdón si durante la entrevista se me ha soltado algún taco de estos que yo suelo dar pero es que me he sentido tan a gusto con Aramis que ha sacado el Manolo Medina normal y corriente no hagáis caso no hagáis caso porque le he soltado algunos algunos cojones no, no, digo yo los que yo he dicho yo los que he dicho yo no es habitual pero te he soltado un par de ellos así que pido disculpas por favor y nada señores que espero que los que estáis ahí detrás pues una vez más hayáis ahondado en el personaje ¿qué te pasa? ¿me vas a decir una cosa? claro bueno mira quiero decir una cosa porque estoy muy muy revenida sí para el gobierno somos Andalucía porque me considero Andalucía también mal que os pese somos los olvidados somos los no vacunados somos los que no trabajamos y eso no es cierto eso no es cierto ¿por qué Andalucía tiene que estar siempre en último lugar? Andalucía es la tierra de María Santísima ¿me entiendes? les guste o no les guste porque sin Andalucía España no existiría ¿vale? porque si alguien paró a los moros fuimos nosotros ni Isabel las católicas ni las protestantes bueno ya me callo coño ¡viva Andalucía! creo que es el momento de despedir el programa dándole las gracias que gracias a vosotros indudablemente la semana que viene estaremos de nuevo con otro invitado pero no hay otra manera de despedir el programa que diciendo ya se ha quedado tranquila hasta la semana que viene eres la hostia ¿eh? de verdad espacio ofrecido por bienvenidos al restaurante hamburguesería Confusión el lugar elegido por los invitados del programa y tú como estás disfruta de una amplia carta con explosión de sabores en un ambiente único que te dejará huella visítalo en la avenida margarita 69 de las lagunas en Mijas bienvenido a Royal Vet un espacio pensado para la salud y el bienestar de su mascota ahora con instalaciones renovadas de más de 600 metros cuadrados donde encontrará un hospital veterinario con varias consultas moderno quirófano y zona de hospitalización disponemos además de una residencia de mascota para su total tranquilidad en los días de viaje Hospital Royal Vet en carretera del hipódromo junto a la protectora de animales Royal Vet patrocina este programa Cocinas Guzmán desde 1998 realizando asesoramiento sin compromiso sobre la mejor distribución de su cocina ofreciéndoles soluciones para el mejor aprovechamiento del espacio disponemos de una amplia gama de materiales para sus muebles en estilos clásicos rústicos y modernos así como en materiales para su encimera granitos nacionales de importación silestone inoxidable madera maciza así como un sinfín de puertas de cocina venga a conocernos sin compromiso Cocinas Guzmán patrocina este programa servicio de multiasistencia realizamos todo tipo de trabajos de mantenimiento y reformas integrales en su vivienda local o negocio así como servicio de limpieza respuesta inmediata y supervisión de los servicios contratados nos avalan 10 años de experiencia en el sector Tanto monta monta tanto es el título de la nueva comedia de Manolo Medina Javier Bellespín y El Morta Javier Bellespín interpretando a Fernando el Católico Manolo Medina interpreta a Isabel la Católica y Rafael está del Morta interpretando a Juana la Loca y a Cristóbal Colón estreno nacional de la obra el 8 de mayo sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Las Lagunas de Mijas compra ya tu entrada en Hignum.com aforo limitado